Décimos, primera etapa del giro, vamos a prepararnos el tren, un gel para Pedrero, vamos a seguir acelerando, vamos a poner un 90 para mantener la posición, un 92 de hecho Vamos a darle el gel a Jorgensen ya, 7 kilómetros y medio, empezamos a colocarnos bien, a los 7 kilómetros andamos a Gregor, Mulberger, el siguiente va a ser Torres, que no pierda posición por favor Y 6 kilómetros Torres, y ya viene Canter y compañía, vamos a darle el gel a todo lo que queda, venga, gel para todos, cuidado, baja la velocidad Pedrero, aceleramos, de hecho Jorgensen va a ser el siguiente, vamos a acelerar ya, quitamos a Pedrero de en medio, ahí va Mateo Jorgensen, empezamos a acelerar Tenemos buena posición, tenemos buena posición, 3 kilómetros y medio, Jorgensen acelerando, cuidado los tapones, cuidado los tapones, Gregor, Mulberger Vamos a acelerar con Mulberger, que estamos muy atrás, hay que empezar a progresar, vamos a intentarlo por la izquierda, bueno, la curva, 2 kilómetros Vamos a ver la curva, nada, ya está, olvidadísimo, Jorgensen tirando al 99, Mulberger acelerando, el sprint de Torres, viene Torres por fuera, vamos a ver Canter si remonta Mira la remontada de Torres, mira Mulberger, ojo, 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 al palo tú, digo que ganamos al sprint con Mulberger, no me lo creo ¿Qué le digo en ganador? Segundo banal, Basfield, Demar, Philips, Ennitzel, Levengen, Bennett, De Plus y Mulberger décimo, eh, cuidado Mulberger Que ese acelerón que ha pegado, si por poco, si por poco y se lleva la etapa, han remontado los sprinters en los últimos 20 metros Bueno, igual que se lleva la victoria, la general que sigue igual, los puntos, ¿cómo estamos? Valverde con 69, cucho por encima, y Mulberger, los dos por encima de Canter, flipa Estamos en la decimosegunda etapa, ahí estamos con Jorgensen intentando preparar el treno, 6 kilómetros, vamos a darle, vamos a dar los geles ya Vamos a dar los geles ya del tirón, Jorgensen vamos a acelerar un poquito, a ver si somos capaces de cazar, ¿quién se ha ido por delante? Se ha ido Michael Matthews intentando hacer el ataque desde lejos, vamos a marcar aquí todo el top 10 para ver cómo está la situación Se queda Green Thomas de nuevo, se queda Bojungel, pero Thomas siempre salva el día, tío Thomas siempre salva el día, 4 kilómetros, mantenemos ahí a Jorgensen, 4 y medio, vamos a aguantar un poquito más, vamos a empezar a acelerar, 94 Acelerando, mira Banar como progresa, 3 kilómetros y medio, hay que guardar un poquito de piernas para el final que nos quedamos secos Vamos Jorgensen, ahora sí, 99, acelerando, vamos allá, ahí está Michael Storres lanzando Cali Big One, Banar también muy bien colocado Empezamos a lanzar el sprint, último 2 kilómetros creo con Mulberger, la aceleración de Mulberger a ver si parece buena Vamos a ver que estamos consiguiendo algo de ventaja, viene la curva, último kilómetro y medio, lo podemos conseguir Gregor Mulberger que acelera, Alejandro Valverde, Max Kanter, vamos allá señores, vamos allá señores No quedamos sin gasolina y la victoria es para Max Pedersen por delante de Good Banar Tercero, Iguan, cuarto Valverde, no pudo ser y bueno, Kanter se quedó, se quedó out totalmente Va a entrar el, más del 20, ¿no? El 21 de hecho, el 22 Kipin a Pedro, cuarto, siempre estamos ahí tío, pero no rascamos otra victoria, me cago en la leche Bueno, pues Pedersen que tiene la victoria, Banar Iguan, en la general todo sigue igual Bueno, Jorgensen un poquito más de Mulberger, se está quedando un poquito más descolgado En los puntos está ahí el bala, pero muy lejos de la Chiclamino, imposible, la montaña ni de coña Porque apenas nos dejan meternos en fuga, Iguan Bernal, líder de los jóvenes, mejor equipo INEOS Movistar sigue en séptima posición Victoria de Demar, la general que sigue igual, la Chiclamino para Philipsen de momento por encima de Banar Valverde ahí con 89 puntitos, montaña para Chicone, muy lejos estamos, eh Pero bueno, vamos a ver si conseguimos pelear la montaña en las últimas etapas Jóvenes para Bernal y mejor equipo INEOS, Movistar en séptima posición Décimo, cuarta etapa del Giro de Italia Hemos intentado pelear la montaña con Mulberger y con Rubio Con Mulberger se ha ido las cosas un poquito mejor Vamos a empezar a acelerar con Jorgensen a ver si conseguimos ganar alguna posición Porque estamos intentando colocar al bala En posición de victoria de etapa Vamos a darle el gel, vamos a poner a Pedrero en automático Madre mía, que matanza de etapa tú 36 corredores en el grupo Todo el top 10 Todo el top 10 Aquí colocado, menos Jung, bueno si están todos Ahí Jungels es el que está más atrás Pero bueno, Jorgensen bien situado Vamos a ver porque hay que empezar a prepararse aquí para viajarle el gel a Jorgensen No le va a valer para nada Pero bueno, vamos a ir acelerando Acelerando, buena posición El bala ahí a rueda No pierde la rueda de Mulberger Vamos Mateo Acelerando el ritmo Tres kilómetros Rubio ahí a rueda Manteniendo la posición Se cayó Jorgensen obviamente Jorgensen lo vamos a dejar aquí hecho polvo Para la... Vamos a poner aquí un 92 de Rubio Que me aguante un poquito más Jorgensen ya se acaba de vaciar Quedan 2,6 kilómetros Einer Rubio que no puede mucho más Vamos a bajarle al 84, 83 Que mantenga ahí el ritmo Sin que acelere mucho más Mulberger ahí a rueda Que tiene el último arreón Yo creo que lo que quiero en verdad Es que pase primero Mulberger Que pille los puntos de la montaña Y... Y luego ya veremos Rubio que sigue tirando Que sigue manteniendo ahí a Mulberger en buena posición Entramos en el último kilómetro Y aquí toca acelerar Aquí toca acelerar Mulberger Vamos a darle aquí un 94 Mulberger que acelere Vamos Mulberger El mini ataque Todo lo que des Todo lo que des Mulberger Ahí está Pasa primero Perfecto Vamos a mantener el 99 Ahora en la bajada A ver si consigo colocar a Rubio Que no se me vaya Que no se me descuelgue Mulberger que sigue tirando Hay que prepararse ahora Para la parte final Para el arreón Para el bala El bala muy bien colocado Ahí a rueda de Gregor Sigue ahí Bennett Todos los favoritos Se ha cortado Poules Se ha quedado muy atrás Gino Mother Bueno a ver si rascamos ahí Unos segunditos Bueno para calar posiciones Con Alejandro Valverde Vamos a darle el gel a Mulberger Que sigue tirando a muerte En el censo Haciéndolo a lo loco Ahí Rubio aguantando con el gancho Vamos a poner a Jorgensen En automático el pobre Que está Bueno está muriendo Y Gregor Mulberger Sigue ahí al ritmo 99 Por supuesto Hay que mantener ese 99 Todavía Le voy a dar El Es que si le doy el gel al bala Le va a dar igual ya Vamos a mantener el gel al Mulberger Y voy a esperar Bueno si se lo voy a dar Se lo voy a dar ya al bala Vamos a mantener ahí Vamos Mulberger Hay que mantener ese 99 Siguen los 20 corredores A ver si se queda colgado alguno Que buen ritmo de Gregor Que buen ritmo del austriaco A ver si conseguimos reventar la carrera Últimos metritos del ascenso Queda un poquito más ¿no? Uy casi ya Casi ya Vamos a parar a Mulberger Aquí Quitamos a Rubio Que está ahí muerto Y vamos a intentar atacar con el bala Con todo lo que tiene Alejandro Valverde Atacando Mulberger que se para El bala que intenta sorprender Ahí está el bala No puede mucho más Así que venga hay que tirar fuerte No sigue Nibali No sigue Tomás Bala tienes que tirar a todo Quedan 4 kilómetros Ya no queda otra Ya no queda otra Ya hay que darlo todo Son 6 segundos Me acaban de pillar Me acaban de pillar No voy a No voy a No voy a No voy a Son 16 segundos Tenemos a Mulberger ahí A ver si entra Mulberger Voy a ponerlo al 99 Para que entre Vamos Mulberger Entramos ahí 2 con 3 Espérate que estoy viendo ahí El último kilómetro Que cojones Que cojones tenemos aquí Buah chaval Vaya curva El último kilómetro está aquí O sea que vale La curva es aquí Justo de línea A ver si entra Mulberger Entra Mulberger Perfecto Vamos a poner al bala a rueda Vamos a sprintar con Mulberger Vamos Curva ahora Aceleración Último kilómetro y medio Gregor Mulberger Que empieza a lanzar Ahí estamos El bala Vamos bala Esa velocidad Vamos bala Esa puntita Vamos bala No puede ser Al palo Victoria de Garain Tomás Segundo Alejandro Valverde Tercero Vincenzo Nibali Cuarto Jane Hindley Quinto Mulberger Sexto Baner Yates Baner Madre mía Lo que está aguantando chaval Va a entrar Rubio aquí también Muy bien Va a empezar a ir a Rubio A remontar algunas posiciones Ahí entran Mader y Poules Que van a entrar a un minutito Un minutito Que va a arañar el bala Ahí en la general Y Jorgensen ya Lo vamos a perder Bueno va a perder mucho tiempo Probablemente Se ponga por delante Incluso Rubio Jungels Que también va a perder Madre mía Va a perder casi 3 minutos Pues Jungels Y Chicone ya ni te cuento Chicone Ha pegado un bajón Estaba tercero en la general Intentó buscar la montaña Y yo creo que se hubiera tenido que quedar Quietecito Porque se le van a ir 5 minutos Bueno no pudo ser 14 segundos Ha picado ahí Muy buena etapa de Mulberger Que ha estado picando Puntito del montaña A muerte Y encima ha llegado Quinto En la etapa Y el bala Tío que pena el palo Bueno la general La caída de Chicone Que se queda fuera del top 10 Incluso está 6 minutos ahora Bernal que sigue líder Yates Almeida Banar que sube a la cuarta posición Cuidado con Banar chaval Cuidado con Banar Que yo creo que va a ser Que está de líder En el UAE O sea en el Jumbo Directamente Y tenemos a Valverde El 21-11 minutos El top 10 lo tenemos A 6 O sea que hay que recortar 5 minutos Le hemos recortado tiempecito a esta gente Pero aún así no es suficiente No es para nada suficiente Los puntos bueno aquí sumando Valverde Puntitos Lo que pasa es que está muy lejos De Philipsen y de Banar La montaña Chicone líder Ahí está Gregor Mulberger Que ha sumado bastantes puntos Y ya está a 16 De Chicone Los jóvenes para Bernal Y el Movistar sigue en séptima posición Muy cerquita de Astana Bueno Situación de carrera Etapa número 15 Locurón de etapa O sea hemos intentado meter a Mulberger en la fuga De hecho Mulberger está como una rosa Después de haberse pegado un parizón en la fuga No ha pillado puntos creo En ninguna de las dos No En ninguna de las dos Anda que morir tío Nadar para morir Ahogado en la orilla dos veces En fin Bueno Tenemos a 4 corredores en el grupo Jorgensen, Valverde, Rubio Y Mulberger Mulberger que viene de la fuga Luego tenemos a Sosa y Pedrero Bueno De Sosa yo ya No ha hecho O sea No ha hecho nada Sosa Literalmente no ha hecho nada Ni ha trabajado Ni ha protegido No ha hecho nada Y sin embargo está descolgado aquí En el grupo este Con Galopén y compañía Bueno Tenemos por detrás a Almeida Bernal Y se han descolgado Tomás y Soler Porque se han caído Almeida y Bernal Bueno también se ha caído Mathius y demás Pero bueno no son No son relevantes Ventaja ahora mismo Están a 3.27 O sea que están a 2.17 Del grupo de Bueno del grupo de los favoritos Que están aquí delante Y el grupo de favoritos está a 1.10 De la fuga Que son Gino Mader Que lleva todo el día fugado Gino Mader Y luego por detrás Godiu y Guerreiro Que han reventado Ahí está Kelderman Tirando al bloque Y Rubio y Jorgensen Sufriendo como Como Vallaco Voy a poner a A Rubio a proletejer A Jorgensen Son 4 minutos lo que hay ahí A ver si conseguimos que Jorgensen Me aguante un poquito Que tan ñoqui Pero está influyendo la forma del día En las diferencias ¿no? Sí pero aún así Aún así la forma del día No debería ser tan decisiva Como para que Mira van a cazar a Gino Mader No debería ser tan decisiva La forma del día Como para que un tío Que ha reventado Dos veces En dos puertos De primera Desde la fuga Este mejor Que la gente que viene Desde el pelotón Cubierta O sea Es imposible Que ni con la forma del día Pudieras hacer eso Sin embargo Con la mecánica Esta nueva de energía Pasa Así que GG GG Cianide Bueno Como están tirando por detrás Como están tirando por detrás Que van a cazar este grupo Bueno el calentón Que se tienen que meter ahora Para entrar Tela marinera No tiene ningún tipo de sentido Ya lo digo Caída Adrien Petit 1'57 1'58 Bernal 1'58 1'58 Yates Se pondría líder Ahora mismo Yates sería líder Ahora mismo Cuidado Y aquí parece que No queda mucho más No se está moviendo demasiado 57 segundos Con Manges Que está ahí en tierra de nadie Vamos a ver Pequeño bajada Para descansar Comienza la subida De nuevo Tenemos que aguantar Nosotros aquí Como podamos Ya que no tenemos Los mejores escaladores Se mueve Hindley Se mueve Hirt Se mueve Nibali Se mueve Godiu Empieza a progresar Van Aert Mira Van Aert Que está cuarto Van Aert Está cuarto Chaval Se pone a trabajar Vincenzo Ahí está Gino Mader Que aguanta desde la fuga Madre mía Paul se está quedando Ahí intentamos que aguante Voy a darle el gel A Mulverde Ya no le queda gel Voy a dárselo a Rubio Vamos a ver si es capaz De aguantar ahí Un poquito más Gregor el pobre Bastante ha hecho Bueno bastante ha intentado No puede hacer mucho más Ahí protegiendo al bala Trece corredores Treinta y ocho segundos Se están yendo por delante Cazamos Bueno no se ve nada Se pone a tirar Sigue tirando Nibali Van Aert Como está aguantando Van Aert Con un setenta y cuatro En montaña tío Voy a darle el gel al bala Y a Jorgensen Se me va a quedar Mulverger en breve Y vamos a intentar todavía Sacrificar a Jorgensen En pro de En pro de Valverde Obviamente Vamos a ver Ya se nos quedan los dos Venga Jorgensen A proteger al bala Rubio no puede más Mulverger tampoco Voy a dejarlo en automático Que se queden los dos Que se vayan descolgando Ahí está Mateo Jorgensen Aguantando lo que puede Con el bala Gracias por el foro Michi Revienta Kelderman Nibali Nibali que sigue trabajando Bueno Valverde se seca Y Jorgensen Que se seca también No vamos a mantenerlos aquí Nos vamos a empezar a quedar Revienta Godiu Ahí está Michael Storer Aguantando en la subida Vamos a hacer una cosa Vamos a poner a Jorgensen A trabajar Ahí a un 60 Que tire Todo el rato A 60 Y ya está Intentando mantener la distancia Por ahí llegan detrás Llega Almeida Llega Bernal Llega Mulberger Que están en el grupo De los favoritos Bueno de los favoritos De los líderes Madre mía como han recortado Como han recortado ¿Cuánto están de la cabeza de carrera? A 1'44 A 1'44 1'44 No pero no Ya no Ya no Está Yates ¿Dónde está Yates? Nada Yates se está quedando Que va Que va Que va Que va Ni de coña Yates se ha reventado Bueno Va a dar Aún así la general va a dar un vuelco Que flipas eh Y Vanair por delante Aguantando con Nibali Y con Miguel Ángel López eh De locos esto De locos esto Nada Que Que se puede O sea Que Vanair Vanair Le va a recortar tiempo A Yates A Bernal Y Almeida Si llegan así eh Jorgensen que sigue tirando Obviamente está muerto Mulberger Que tampoco puede mucho más Vamos a Vamos a hacer que Mulberger Tire con Rubio Vamos a ponerle aquí Un 65 63 62 61 Algo así Más o menos Que tire De hecho vamos a tirar Con los dos Que vayan dando ese relevo 80 no por Dios Que entren aquí Dando ese relevo Con un 63 Por ejemplo Ahí está Jorgensen Y el Bala Bueno vamos a hacer otra cosa Vamos a Aquí vamos a hacer lo mismo Que los dos den relevo Para que descansen un poquito más Uno con el otro Y pueden hacer un poquito más de esfuerzo Jorgensen se revienta Tiene que entrar el Bala Dar el relevo Vamos ahora que recupere un poquito Jorgensen Espero que pueda recuperar un poquito Y a ver si conseguimos Que así vayan subiendo un poco Cazamos a Godiu Vamos Bala Ataque de Bernal Ahí está Yates Ojo Bernal Ha adelantado a Yates Después de desconexión Descuelgar Si perder dos minutos Lo han pillado Y lo han adelantado Yates se descuelga Está Poules Nibali reventado Después del trabajazo Que se ha metido Vanar aguantando aquí Vanar aguantando todavía Bueno está muerto ya Vanar obviamente Bernal creo que también ha reventado Bernal también ha reventado Miguel Ángel López Y Jey Hindley por delante En solitario Cuidado Hindley Cuidado Hindley Que se va a llevar la etapa En coñe Vamos allá Jey Hindley Un minuto Que encima va a meter Y subiendo el tiempo Último kilómetro Para Jey Hindley Vamos a ver aquí Por detrás tenemos a Mulberger Rubio y Mader Dándose relevos A ver si somos capaces Entre Valverde y Jorgensen Que llegan al grupo De Jey Hindley Y la victoria de etapa De Jey Hindley Que llega en solitario Le va a meter un minuto Tranquilamente Como sprintan aquí Van a reventar todos Obviamente Cuarenta y cincuenta Un cincuenta y ocho Cincuenta y nueve Cincuenta y nueve Entra Miguel Ángel López ¿Cuánto está Miguel Ángel López? A tres cincuenta y cinco Maia El vuelco que puede pegar la general Bueno va a entrar Bernal Bernal creo que va a mantener El rosa después de todo Ha salvado los muebles Llega Almeida con él Y llega a banar Que se puede poner tercero En Ibali Que ha hecho un etapón Trabajando a muerte Para Miguel Ángel López Llega Sivakov Llega Poules Llega Yates Vamos a ver Jorgensen y el bala Que van a entrar a tres minutos Pesan mucho en la general Después de todo esto Pero bueno Ahí está Gino Mader Que está sprintando Vamos a intentarlo con Rubio Y Mulberger Que bueno No nos hemos llevado Recompensa Mulberger sobre todo Se ha pegado una paliza De trabajar Y no ha podido conseguir recompensa Y vamos a ver Porque Tomás y Soler Se han sacrificado Y van a perder muchos puestos En la general Por haber intentado salvar Sobre todo Tomás Por haber salvado el rosa De Bernal Que creo que han conseguido hacerlo Bueno vaya etapa chaval Que locura Jay Hindley Ganador El bala que ha entrado A tres treinta El dieciséis Como queda la general Con Egan Bernal Que salva el rosa Y le mete más tiempo A Simon Yates Tres cero tres Miguel Ángel López Atrás de diecinueve Jay Hindley A tres treinta y dos Almeida Tres cuarenta y cuatro Ha pedido ganar dos posiciones Tres cincuenta y nueve Poules Keller Nibali Gino Mader Molaría que pusieran Si suben o bajan posiciones Tío Y las posiciones que hagan eso Para que tuviéramos un poquito De referencia Valverde El diecisiete Sigue mejorando posiciones Pero seguimos estando A... Bueno seguimos Estamos a cinco minutitos Ahí del top diez Gino Mader Que desde la fuga Madre mía Vale sigue ahí Salvando el top diez Que boca me acabo de dar La montaña no ha podido ser Mulverger lo tenemos ahí cerca Hasta veinte puntos De Gino Mader Que bueno se ha puesto Nuevo líder de la montaña Los jóvenes para Bernal Los puntos la chiclamino Para Philipsen Muy cerca a Van Aert Y el mejor equipo Ineos Ya estamos en sexta posición Ganando posiciones Ahí poco a poco Y tenemos al Education First A nada Décimo Sexta etapa Del Giro de Italia Cuarenta y cinco Corredores en el grupo Se ha quedado Sosa de nuevo Se ha quedado Gino Mader Que venía de la fuga Intentando sacar Puntitos de montaña Está renunciando Directamente a su top diez Sosa que está muerto Se me queda Pedrero Mulverger por favor A proteger al Bala Bala a trece Y Mulverger Y Jorgensen a quince Cuidado Pedrero ya vamos a poner Automático Se queda Bookman Que venía de la fuga también Se mueve Kruzvik Bueno Kruzvik Que está desde la fuga Que está por ahí delante Está dos minutos Cuidado Kruzvik ataca Ha atacado a Renko A Benepul Que está buscando también La victoria de etapa Y aquí tenemos al Al Ineos Y al Astana moviéndose A Berger le queda poquito Y creo que vamos a tener Que sacrificar a Jorgensen De nuevo por Valverde Porque ahí Mulverger le queda Le queda nada Le queda un cola KO A Mulverger Para quitarse de en medio De hecho vamos a pedirle A Jorgensen ya Que proteja al Valverde Porque Mulverger ya Bastante ha tenido Se ha metido en la fuga De hecho ha llegado A pillar puntitos Ha pillado aquí Seis puntitos Y aquí hemos pillado Cuatro No creo que nos dé Para ponernos de líder Porque Chicón Ha pillado muchos puntos Pero bueno Ahí tenemos al Valverde sufriendo Vamos a darle el gel al Valverde Y al gel a Jorgensen A los dos Y intentando aguantar Jorgensen va como un tiro Sí pero La idea es intentar salvar Ahí el resultado del Valverde Como siempre Aquí intentando aguantar En el grupo lo que podamos El Valverde ahí Parpadeando en el esfuerzo Todo lo que puede Se mueven todos los favoritos Ahí está Aníbal Ahí está Yates Está López Se queda Poules Bueno Poules está No es que se quede Sino que está ahí La parte de atrás Y el Valverde se está Empezando a secar Se seca el Valverde Se seca el Valverde Y Banar sigue tirando Como un Mira tío Mira tío Lo de Banar no es normal Lo de Good Banar no es normal Se mantiene en el grupo Con los favoritos Se queda aquel del Man Vale vamos a hacer la de antes Vamos a poner al Valverde Y a Jordinson A los dos a tirar Se mueve Bernal por delante Encima atacando Aigan Bernal Ya está vamos pegando el hachazo Responde Jay Hindley No puede responder Jay Hindley Tiene que salir Vincenzo Nibali A cerrar ese hueco Trabajando para Miguel Ángel López Todavía teniendo una opción O esperanza De intentar hacerle daño Aigan Bernal Ojo Banar Mira Banar Uy digo a que ataca A que ataca Banar no me puedo creer tío Que Banar Con un 74 en montaña Está aguantando más que Almeida No me lo creo Se queda Kruzvik Se queda Almeida Banar que aguanta Banar que responde Ataca Bernal Le sigue la rueda Miguel Ángel López Jay Hindley que revienta Banar que se come el tapón Con Hindley Vamos a ver si es capaz De acelerar un poquito más Jay Hindley que las piernas Le falla Pero está intentando cerrar ese hueco Parece que ha recuperado un poco Va a entrar en el grupo Va a entrar en el grupo Revienta Good Banar Ahora no puede Tiene que ponerse a su ritmo Para mantenerse en la subida Jay Hindley con el gancho Intentando seguir La rueda de Gan Bernal Miguel Ángel López Y Gan Bernal Los dos colombianos Intentando dominar aquí En el alto En el alto de Santa Cristina Y luego tenemos la llegada En África Vamos a ver Si sigue manteniendo el ritmo Si decide atacar a alguien Simon Jace por detrás Tenemos a Mulberger A rueda en el grupo Con Shibakov Leknes Un buen grupo este Jorgensen y el bala Intentando aquí darse relevitos Estamos con Kelderman Con Zimmerman Castroviejo Ebenepul A ver si aguantan un poquito más Y Gan Bernal Atacando de nuevo por delante Intentando pegar el hachazo Y se está marchando en solitario Miguel Ángel López Que no puede responder Jim Hindley que tampoco Egan Bernal Que va a coronar en solitario Fresquito eh Fresquito Míralo Pim pam Vámonos Pim pam Vámonos Egan Bernal A punto de coronar Vanar cuarto eh Vanar cuarto No 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 Ha adelantado Nibali a Vanar Ha adelantado Vincenzo Vaya Giro Que se está marcando Vincenzo Nibali eh De Gregario Pedazo de Giro Egan Bernal Que corona en solitario 30 segundos Tiene de ventaja Posición aerodinámica Ahora bajar un poquito Aquí en este descenso Ojo 15 segundos Se está intentando cerrar el hueco Miguel Ángel López Están tirando fuerte Para cazar a Egan Bernal Lo van a cazar Lo van a cazar Lo cazan Tienen 9 segunditos Lo cazan antes de llegar abajo Lo cazan antes de llegar abajo Y van a llegar con Healy Efectivamente Llegan los 3 López Que está tercero en la general Healy Que está cuarto Vanar Va a perder algo de tiempo Nibali está noveno eh Vanar que está sexto Se puede poner quinto Puede adelantar alguna posición Y Valverde Que me está aguantando El que se me ha quedado Ha sido Jorgensen Jorgensen se me ha descolgado Voy a intentar a ver Si consigo que entre Jorgensen Y el Vala tirando Bueno pues tirando aquí A lo que da A ver si se pone a tirar ahora Zimmerman un poquito Voy a ponerme su rueda Y vamos a ver Quedan 300 metros Y la etapa Que se la va a llegar Espérate espérate Se la va a llevar Healy Se la llega Bernal Se la lleva Bernal Egan Bernal Ganador de la etapa Healy Que va a ser segundo Tercero va a ser Miguel Ángel López Cuarto Vincenzo Nivali Quinto va a ser Gull Banair Sexto Yates Luego tenemos aquí Séptima posición Para Poules O Guerrero Probablemente Poules Ahí tenemos el grupo De Godiu Almeida Betiol Tomás Gues Que Ojo Godiu Que se intentó meter En la fuga Y se quedó Krusvik Krusvik Sí que estaba en la fuga Y aquí tenemos al Vala Aguantando con Kelderman Yo creo que vamos a ganar Alguna que otra posición Con el Vala Yo creo que ganamos Alguna que otra posición Con el Vala Jorgensen Tirando a muerte A ver si consigue Zimmerman Zimmerman Entramos en los últimos metritos Último kilómetro Vamos a sprintar ahí Lo intenta Castro Viejo Lo intenta Kelderman Lo intenta el Vala Revienta el Vala Kelderman que tiene un poquito más Y Castro Viejo también Se la lleva Castro Viejo El sprint del grupo Y Jorgensen Que no va a entrar Con el grupo del Vala Por poquito Ahí tenemos a Ebenepul Por detrás De Valverde al final Ebenepul Teikin No sé si queda algún top 10 Por ahí Bueno Mulberger que va a entrar Que está sprintando aquí Ha reventado al Egnerson Pero tampoco va a hacer Lo suficiente Va a pillar Y va a entrar con Matthews Bueno vamos a ver Como queda Mulberger En la general de montaña Y vamos a ver Cuántos puestos sube Alejandro Valverde En la general Bueno pues Victoria de Ganbernal Donde ha entrado el Vala Ha entrado a 5 A 4 o 56 Imposible Bueno 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 Digo esto es imposible Cuidado El 13 Alejandro Valverde Y el 16 Jorgensen Cuidado Que tenemos ahí A Kelderman A 6 minutitos Clavados A 6-0-1 No perdón A 4 A 5-49 A 5-59 A 5-59 Vilco Kelderman Todavía se puede intentar Castroviejo Tío El 11 Castroviejo Flipas Hintley Hintley Segundo López Tercero Yates Cuarto Vanell Sube a la quinta Posición Almeida Vuelve a caer Nivali Séptimo De Gregario Poules A la chica Está callando Ahí lo tenemos Octavo Noveno Para Thomas Y décimo Para Kelderman Punto Sigue Philipsen Ahí para la chica Camino Philipsen Vanell Iwan Lo está Pedersen Y Belbala Montaña Chicone Mader Bernal Es que tío Claro Bernal Claro 104-91-84-74 Qué difícil es esto Pedro Jóvenes para Bernal Y mejor equipo Ineos Obviamente Bueno Tenemos opciones Son 30 puntitos Son 30 puntitos